Bueno, el día de ayer amanecimos con la noticia de que Manny Pacquiao quería pelear nuevamente contra Juan Manuel Márquez en la quinta pelea. Esto se había dicho porque un empresario chino había hecho una oferta de 100 millones de dólares para Juan Manuel y la pelea sería en Macao, China. Desgraciadamente esta noticia no es verdad. Bob Arum acaba de desmentir. Supuestamente Juan Manuel Márquez le dijo a Bob Arum que no quiere pelear contra Manny y que no lo haría ni por 100 millones de dólares ya que lo quieren llevar a las Filipinas. Y pues bueno, a Manny Pacquiao se le cayó la pelea contra Mirkan. Al parecer la bolsa no es la que esperaba el filipino. Eso también lo informó Bob Arum. Dijo que la negociación se había acabado y que muy probablemente no iba a haber pelea. Entonces pues no hay nada confirmado aún. Al parecer no va a haber Pacquiao contra Khan. Y en cuanto a Juan Manuel Márquez pues primero va a tener que pelear una pelea para ver qué es lo que trae. Y según sus palabras pues quiere a Miguel Cotto. Pero como ya saben Miguel Cotto ya es peso medio o peso super welter. Y muy difícilmente va a bajar a las 147 libras que es donde quiere Juan Manuel Márquez pelear. Entonces pues no hay nada. No hay ninguna pelea confirmada. De hecho las confirmaron la caída de Pacquiao Khan. Y quería recomendarles la pelea de mañana. Va a pelear David Lemieux contra Curtis Stevens. Esto va a pasar por el combate Space en México a las 10 de la noche. Es una pelea muy buena. Va a haber knockout. Es garantía de que va a ser una buena pelea. Los dos son peleadores que van a choque. Y se las recomiendo. Estos peleadores por si no los conocen. Fueron rivales de Gennady Golovkin. David Lemieux y Curtis Stevens. Son dos grandes knockeadores. Tienen aproximadamente el 80% de knockouts. Y va a ser una pelea entretenida. Hay que verla. Y mañana pase lo que pase voy a comentarla. También vamos a ver el regreso de Yuri Orkis Gamboa contra René Alvarado. En la misma función. Recuerden verla en el final de este video. Ya que voy a hacer un regalo para todos ustedes. Para los suscriptores de este canal. Espero que les guste. Y suscríbanse. Hola amigos del canal BoxTime. En esta ocasión quiero regalarles unos guantes. Estos guantes los voy a regalar al suscriptor número 50. Son de 8 onzas. Como para niño o joven. Aquí están. Y para el suscriptor número 100. Les voy a regalar uno más grande. Que son de adulto. Estos son de 16 onzas. Estos ya son profesionales. Y para el suscriptor número 150. Les voy a regalar uno de 10 onzas. Son exclusivos para autógrafos. Así como lo están viendo. Estos guantes me los regaló Box Azteca hace unos meses. Y pues ahora quiero regalárselos a ustedes. Entonces ya saben. Tienen que suscribirse a los videos. Si les gusta el canal. También pueden comentar. Voy a seguir comentando peleas. Noticias. Y todo lo referente al boxeo. Entonces recuerden que. Es el número 50. El número 100. Y el número 150. Y el número 50. 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 Y el número 50.